Música Recientemente ha salido en los periódicos varias noticias con respecto a una reforma del mercado de capitales Esto es bastante importante por una serie de razones Primero porque ya era hora de que nos dejemos estar felicitando mutuamente con respecto al manejo macro remarcable que tenemos que de hecho es bastante importante y bastante bueno Pero ya era hora de que demos el siguiente paso y comencemos a abordar estas reformas pendientes que han quedado para poder hacer de la economía peruana una más competitiva Segundo porque el mercado de capitales en el Perú está bastante atrasado De hecho un gran problema que tienen las empresas peruanas cuando compiten con empresas de otros países como Chile por ejemplo es que acá es mucho más costoso y difícil poder fondearse o conseguir capitales para poder financiar proyectos de inversión o en general para poder crecer En Chile esto es relativamente más barato y más fácil y aparte el mercado de capitales está mucho más institucionalizado lo que hace más confiable o en todo caso hace que haya menos riesgo asociado Y finalmente porque se está buscando abordar el tema de la reforma del mercado de capitales de una manera integral a diferencia de otras iniciativas, de otras reformas Esto es bastante positivo porque vemos el tema de la oferta, la demanda, la transparencia y la supervisión son distintos frentes que cada uno tiene sus particulares que hay que abordar y es bueno que esto se arregle lo antes posible Al final de cuentas esta no es una labor fácil porque lo que tiene que dar al final es un sistema que sea uniforme, claro y que su supervisión sea efectiva pero a la vez tiene que tener sanciones ejemplares y no permitir una serie de malas prácticas o sea lo que tiene que quedar pues es un sistema que sea flexible pero bastante estricto en la supervisión ex post de tal manera que se desincentiven algunas malas prácticas que le hacen mucho daño al mercado de capitales